Hola chicos, ¿cómo están? Y el video de hoy se va a tratar de la baja temperatura de Rhode Island en este momentico. Ahorita me encuentro en mi trabajo, pero voy a darme una vuelta por la playa para que las personas que no hayan podido tener el gusto o el poder no haber visto la nieve en el mar, vamos a darnos una vueltita por allá, pero antes primero les voy a enseñar un poco cómo está el patio. ¿Cómo está el frío, chicos? ¡Come on, guys! Hay helada, estamos a 4 grados en este momento, hace hielo, 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 ya la nieve ha bajado, como pueden ver en la parte de atrás. Ya hay partes que se han ido derritiendo un poco. Les cuento de que es una experiencia hermosa poder estar en la nieve. Yo me acuerdo cuando yo era niña, mi papá era ministro, bueno, el brazo derecho del ministro de pesquería. Y viajábamos siempre a Ticlio, a un pueblo que se llamaba Ingenio, donde comíamos muchas truchas, muchas truchas. Y fue la primera vez donde yo vi la nieve. Entre otras experiencias más, yo recién me había divorciado, bueno, separado, separado, sí. Y le había prometido a Sebastián que iba a conseguir nieve. Y viajé durante 6 horas solitos él y yo, porque siempre éramos solamente más que él y yo en esa época. Lamentablemente el tío siempre tenía que hacer cosas. Pero me acuerdo que caminé como 4 horas y me petrifiqué, pero le traje su cubo de hielo en Huancayo. Llegué a la cima de Huancayo, ¿puedes creerlo? Yo sola con mi hijo en una camioneta de Mitsubishi. Pero, en fin, pregúntenle en alguna oportunidad. Y bueno, me encuentro ahorita, sigo en el trabajo de los perritos. Miren con qué contentos están. Me hubiera gustado grabar este video ayer, pero no se pudo. Pero nos vamos a tirar a la playa para que puedan ver el mar con nieve. Bueno, no el mar, sino la parte de la arena con nieve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! marroncito con lluvia de bendiciones 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 Gracias por ver el video.